Oh, Todopoderoso, dame fuerzas para aplastar a tus enemigos. Hijo de puta. ¡Asdi, corre! ¡Vale! Hasta luego. Dios, te agradezco tu regalo. ¿Quieres jugar, sucio? ¡Juguemos, sucio! Veamos cómo he enfrentado a él, en el menú. Somos la misma sangre. ¿O no resistes? ¡No se va, niña! ¡No se va bien! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¿Qué tal esto? 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 Que tal que yo voy a hacer Déjame ver El ojito Mira, ella abre la puerta Leon, corre Esto se viene abajo Leon, deprisa Ya se va del peñeo, compay ¿Qué tal esto?